Pero bueno, Farro metió ese tuit. Vamos a buscar a Laura Ufala, a ver qué pasó después de el encontronazo con Sol Pérez a la iglesia. ¿Qué pasó con Sol Pérez? Que no entendió lo que le quise decir, que fue malentendido, está todo bien chicos, no pasa nada. Yo entiendo que ella se puso nerviosa y no quiso escuchar, no quiso entender, pero no pasa nada. Son pavadas de la tele, idas y vueltas, de un debate, está todo bien. Creo que a ella lo que le molestó fue que vos le digas como que se sentía un poco identificada con las palabras que habías usado. Es que yo pienso que la reacción de ella fue extraña, ¿viste? Porque yo lo que le quería justamente decir es que yo lamento que tanto en el caso de Sabrina como el de ella y tantas otras mujeres del medio la estigmaticen por ser hermosas y las acusen y hablen de ellas con temas de como casting sábana. Entonces ella se sintió tocada, pero no es que yo estaba hablando de ella, yo estaba hablando en general. Pero no sé, como no escuchó y se puso a gritar, no sé qué le pasó. ¿Dijo que vos no pedías perdón en el vivo cuando charla? No, siempre si tengo que pedir perdón o disculpas lo pido, pero no era el caso. Porque no hice nada como para pedir ni perdón ni disculpas. Gracias, Ari y Rodríguez. ¿Quedó en el olvido? ¿Ya lo pudieron hablar o todavía no? Todo bien, chicos. Un beso a todos socios. Gracias. Un beso, Laura, acá hacemos lo que podemos también. Gracias por la nota. Estamos haciendo lo que podemos, pero bueno. Adriana sigue subestimando, sigue diciendo, ella no quiso entender, ella no quiso escuchar, ella no... Sí, no hay ni un poquitito de autocrítica. Bueno, porque capaz Laura... Siempre pensando que el otro tiene que pedir disculpas o el otro es ignorante o el otro no sabe o el otro no entiende. Pobrecita hueca, casi hueca. Le dijo, lo que pasó es que Sol Pérez se puso firme y fue y se quejó con las autoridades del canal. Qué fuerte, ¿no? Pues sí, está bien. Bueno, son las armas que cada uno tiene para utilizar, se sintió lastimada. Bueno, está bueno arreglarlo entre compañeros, me parece. No, no sienten que sean compañeros, está claro que no sienten que sean compañeros. Claro, no la... Sí, evidentemente no. Estaría bueno que lo hable. Vos te bancas una, te bancas dos, te bancas tres, cuando ves que la otra persona no te respeta y bueno. Es el personaje de Uffal, pero a Uffal la compraron para eso también, para que pinche. Porque si no hagan la Uffal Santa, que Uffal nunca se caliente y que sea muy... Bueno, pues sí, está bien.